Si no sabés caminar no corrás que podés caerte Eso ya lo viví y ya me caí No me mataron ni me levanté y ahora estoy más fuerte Listo para seguir, voy a reír Y si estás en el bar Hace la plancha y déjale patalear Mañana todo vuelve a comenzar Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando Si no sabés dónde vas no vayas que podés perderte Eso ya lo viví, ya me perdí Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte Si no sabés dónde vas no vayas que podés perderte Eso ya lo viví, ya me perdí Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte Me quisiste matar, sobreviví Y si tu vida es un mar Paga la cuenta y déjale patalear Mañana todo vuelve a comenzar Que corran todos los demás Que corran todos los demás Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando Que corran todos los demás Que corran todos los demás Que corran todos los demás Que corran todos los demás